Buenas noches, compañeras y compañeros diputados de la décimo séptima legislatura del honorable Congreso del Estado de Quintana Roo, público en general y personas que nos ven a través de las redes sociales. Con su permiso, Presidenta e integrantes de la mesa. La presente iniciativa que se presenta toca dos puntos relevantes, relevantes y reales en nuestra sociedad. El feminicidio en menores de edad y los ataques con ácido. En este sentido, me permito iniciar con esta frase del filósofo italiano, en cada niño se deberán poner un cartel que dijera tratar con mucho cuidado contiene sueños. Mirko Badiale. Esto es, pues cuando hablamos de nuestros hijos, de nuestras niñas y niños mexicanos quintanarruenses o de cualquier niño en el mundo, no sólo estamos hablando de quienes constituyen nuestros más preciados anhelos como madres y padres, sino del futuro de nuestro país. Bajo esta perspectiva, todos y cada uno de nosotros nos sentimos con la enorme responsabilidad de generar las mejores condiciones a nuestras niñas y niños con el objeto de que logren sus sueños. Superen toda adversidad o que no padezcan vicios o nada que les impida realizar sus anhelos. Sin embargo, en este mundo no sólo estamos las personas que queremos lo mejor para ellos. Existen personas que de manera constante realizan actos que los afectan, que los lastiman o que incluso les privan la vida. De esta manera, hoy en día resultan alarmantes los feminicidios infantiles que se están dando en el país, de conformidad con la información publicada en una revista en un semanario de nombre Proceso. Este 25 de noviembre, en el 25 de noviembre del año 2021, señaló la fundadora del Observatorio Nacional de Feminicidio que persiste una alta impunidad de esta clase de delitos. Al no ser juzgados estos como feminicidios, además se refiere que los relatos de niñas asesinadas, desaparecidas y violentadas sexualmente en nuestro país son interminables, como resultado de las diversas formas que la violencia feminicidia que se presenta en México y que va en un aumento constante. Así, de acuerdo a cifras de la Organización Mundial de la Salud, nos proporciona como información que uno de cada dos niños o niñas sufre de algún tipo de violencia, de los cuales alrededor de 40 mil son víctimas de homicidio. Asimismo, nos señala que en el continente americano se presenta una tasa, una tasa del 5.8 por cada 100 habitantes, resultando el lugar con mayor número de homicidios en personas menores de 18 años en el mundo. De igual manera, el informe violencia y feminicidio de niñas y adolescentes en México de la Organización de las Naciones Unidas, los principales tipos de violencia en contra de personas menores de 18 años que son atendidas en el sector salud de nuestro país son de violencia física en el caso de los niños y violencia psicológica en el caso de las niñas, es la violencia física y sexual de una manera reiterada. A más de lo anterior, la Organización de las Naciones Unidas señala que la violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más graves, extendidas, arraigadas y toleradas en el mundo. Las mujeres y las niñas sufren diversos tipos de violencia en todos los ámbitos de su vida y bajo múltiples manifestaciones en el hogar, en el espacio público, en la escuela, en el trabajo, en el ciberespacio, en la comunidad, en la política, en las instituciones, entre otros. A nivel global, una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física y o sexual a lo largo de su vida y en algunos países esta proporción aumenta a siete de cada diez. Así, de los datos o información referida, podemos advertir la alarmante situación y peligro constante en que se encuentran las niñas y adolescentes. Por ello, se requiere generar herramientas a las autoridades con la finalidad de que identifiquen y sancionen este tipo de delitos por género en la población menor de 18 años, pues se requiere que se precise en el Código Penal de nuestro Estado la conducta típica del feminicidio infantil. De tal manera, resulta necesario el fortalecimiento del marco normativo, así como de las acciones que se llevan a cabo con el objeto de erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres. Es por ello que se necesita una sanción más severa a quien cometa el delito de feminicidio infantil en el Código Penal. En esta misma iniciativa, se propone adicionar el concepto de violencia ácida, definida como aquella que pretende causar daño físico irreversible, que lastime, altere o cause alguna discapacidad, mediante la acción de arrojar ácido, alcalis, sustancias químicas corrosivas, cáusticas, irritantes, tóxicas, inflamables, líquidos a altas temperaturas o a cualquier otra sustancia que pueda provocar o no lesiones en órganos internos, externos o ambos. La Fundación Carmen Sánchez, quien su fundadora fue víctima de violencia ácida por su esposo en el 2014, registró su primer caso en 1988 y a la fecha ha registrado 45 ataques, sin embargo, existe la posibilidad de la existencia de un subregistro de más de 500 casos. Lamentablemente, la violencia ácida ha ido escalonando, pues en el 2020 se registraron dos casos por año, mientras que en el 2021 se contabilizaban siete casos y durante este 2022 se han registrado 20. Actualmente, no está reconocida por la ley federal, quien la cataloga como sólo lesiones, cuando inclusive podría ser considerada como tentativa de feminicidio. Sin embargo, en siete estados de la República Mexicana, Aguascalientes, Baja California, Estado de México, Ciudad de México, Oaxaca e Hidalgo, ya está reconocida y es sancionada. Para poder combatir la violencia ácida, es necesario que quede establecida la ley para poder frenarla. Que los ministerios públicos reciban una capacitación y se genere una campaña de concientización. precisando también la necesidad de que este tipo de violencia no sea una extensión de tipo de violencia física, sino que sea reconocida como un tipo de violencia cometida con sustancias químicas. Es cuanto. Gracias. 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 Gracias.